No se cansa que le paguen mal Entregue todo y todo fue fatal Por eso en el amor yo no creo Eso dinero no da De que me sirve ser bueno A mi ahora me toca ser malo Y así de nadie quiero ser dueño No me enamoro porque eso se dañó De que me sirve ser bueno A mi ahora me toca ser malo Y así de nadie voy a ser dueño No me enamoro porque eso se dañó La primera que amé me dejó triste y vacío La segunda que siempre estaría en este frío Ya no está y no es casualidad Que las siguientes fueran igual Me la vivo celebrando que ya no creo No me entrego a nadie pa' no pasarla feo Mi corazón no lo gana, no es un trofeo Mejor que no me falle Yo en la calle La paso tomando bucanas Todos los fines de semana Pasando bueno con mis panas Sin nada más De que me sirve ser bueno A mi ahora me toca ser malo Y así de nadie quiero ser dueño No me enamoro porque eso se dañó De que me sirve ser bueno De que me sirve ser bueno A mi ahora me toca ser malo Y así de nadie voy a ser dueño No me enamoro porque eso se dañó A mi no me hable de romanticismo Siempre es lo mismo Cada vez que uno lo entrega todo termina en un abismo Si no es por el orgullo es por el egoísmo Ya no quiero estar en ese sismo Yo sé lo que valgo por eso me valoro Ya yo no me enamoro Mi tiempo vale oro Las señales no ignoro Las fotos y los recuerdos Tiré por el inodoro Ahora soy adoro en el amor La vida tiene otro color Soltero la paso mejor No quiero a nadie a mi lado que me atrase Y esos dolores de cabeza los pases Por eso es que ahora corro con esta frase De que me sirve ser bueno A mi ahora me toca ser malo Y así de nadie quiero ser dueño No me enamoro porque eso se dañó De que me sirve ser bueno A mi ahora me toca ser malo Y así de nadie voy a ser dueño No me enamoro porque eso se dañó Fuck Cupido All these black roses Dile Uma J-U-M-A Mr. Mr. A Alexis Yeah, yeah F-FRO medallo Con los míos Flauwa Kios 8-4 Lá U42 ¡Gracias!